Las noticias en internet no paran. Noticias en red, en su correo electrónico. El mayor Yesid Gómez se refirió a los últimos acontecimientos delitivos presentados en Tuluá, donde hubo una persona muerta. Un homicidio en el barrio Las Américas, por ahí cerca del San Pedro Claer. Un joven, aproximadamente unos 22 años, estaba en la reparación de una motocicleta. Lleva ocho días arreglando la motocicleta en ese sitio. Según lo que informan las personas y los que trabajan en el taller, que llegó un sujeto a saludarlo y le propionó unos disparos, al parecer de revólver, y lo ultimó en este escenario. De igual manera, el alto oficial se refirió a dos armas incautadas en esta jurisdicción y la disminución de los delitos de impacto. Hubo dos incautaciones de armas de juego, una por decreto y una por porte. Igualmente se encontró una en unas requisas abandonadas en un establecimiento abierto al público. Se ha mejorado en la última semana. Ahorita estábamos haciendo una evaluación esta mañana en Palmira, señor comandante del departamento, señor coronel Nelson Rangel. Y de verdad que nos fue muy bien en la última semana a comparación de otros distritos, como son el de UGA y el de Cartago y Rondanillo. Seguimos a la tendencia de reducir, sobre todo, los delitos de impactos, los delitos de los hurtos a residencia. Cabe anotar que las personas tienen que apersonarse de las medidas básicas de seguridad, no abrirle la puerta a cualquiera, no dejarse engañar. De verdad que están llegando sujetos de bandas delincuenciales de Cali y Pereira. En este año se han capturado dos bandas, una de Pereira y una de Cali, de delincuentes que vienen a hacer aquí sus fechorías, pero han sido capturados. También el delincuente, el sicario este que fue dado de baja. También le hizo una advertencia a los delincuentes para que no vengan a Tuluá a realizar sus fechorías, porque les va a ir muy mal. Aquí hay ley y que el delincuente que venga a hacer sus fechorías se va a capturar. Y si se opone y de pronto también se enfrenta a las autoridades, se le va a dar de baja, porque así es. Nosotros tenemos las armas amparadas para eso. Nosotros no tenemos armas para obtenerlas guardadas, sino también para utilizarlas, para que el delincuente que está organizado por allá en otras ciudades se dé cuenta que aquí les va a ir mal, así como les fue mal el año pasado a los fleteros. Las noticias en internet no paran. Noticias en red, en su correo electrónico.